Estamos concluyendo lo que es el evento de la primera fecha de muralistas y grafiteros de la ciudad de San Luis. Es el cuarto ya que hacemos, así que bueno, muy contentos. En este año los artistas intervinieron más en los barrios. Tuvimos el barrio Ate, los monoblogs por calle Escazubi, el barrio Vialidad. Realmente tocamos todo el exterior de San Luis, así que bueno, muy contentos de recibir a un montón de gente de afuera, tanto como artistas locales también, que se les dio la oportunidad y pintaron su primer mural. Así que bueno, tuvimos artistas internacionales en este encuentro, muy contentos. Realmente los vecinos van a salir y van a encontrar arte en las calles, en los monoblogs, en alguna pared de su barrio. Son de alto nivel, realmente los artistas de afuera que han venido son de muy buen nivel. Los artistas locales también todos de muy buen nivel y también se les ha dado la oportunidad a artistas nuevos, que han realizado su primer mural o su segundo y bueno, han tenido la posibilidad de compartir con estos chicos de afuera y también de acá locales, un montón de experiencias. Participaron alrededor de 50 muralistas y se pintaron 34 murales. Nos han apoyado varios ministerios, nos han dado regalos para darles a los chicos. Vamos a dar un diploma de reconocimiento, bueno, por todo su trabajo. Lo organizaron desde Pinta San Luis, del Ministerio de Horas Públicas y Gobierno, o sea, Gobierno de la provincia con la Municipalidad de San Luis. ¿De dónde sos? De Luján, Buenos Aires. Ya es la segunda vez que participo, el año pasado vinimos con unos cuantos amigos y esta vez vine con Astor y con Mica. Primera vez de él en un encuentro y bien, la pasamos bien, estuvo muy lindo todos los días. Una pared bastante grande, el barrio AT3. Nuevamente con amigos que por ahí no nos cruzábamos porque son distintos lugares de la Argentina. Estos días estuvimos bonitos. Es una experiencia más, la verdad que nosotros somos de Santiago del Estero. Siempre es un aprendizaje el tema del encuentro porque nos reencontramos con otros artistas y tomamos todo, digamos, las distintas técnicas, lo novedoso, los materiales que se están, digamos, usando. Así que la verdad que es una retroalimentación porque también nosotros hacemos una volcada de lo que sabemos. Contento porque es mi segunda vez que participo aquí en este encuentro y la verdad que siempre nos atienden bien y he tenido la experiencia. Y este es el cuarto encuentro aquí en la ciudad capital. Bueno, nosotros, mi temática ha sido la propuesta sobre el medio ambiente. El nombre del mural se llama El despertar de la conciencia ecológica. Es un personaje grande, hay una cabeza que del cráneo de la parte de arriba sale otro personaje que es la conciencia, que está llena de colores, llena de vida y como que está haciendo florecer cosas. Un poco eso, apuntado al volver a reforestar y cuidar nuestro medio ambiente, es el único. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!